En esta ocasión veremos la nueva moneda mexicana de 20 pesos en conmemoración del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Vamos a analizar los elementos que contiene este nuevo ejemplar mexicano, que son muchísimos. En este lado podemos ver el escudo del Heroico Colegio Militar. Podemos ver también un microtexto que dice en el interior, por el honor de México. También está la imagen latente que contiene el número 20. En el anillo externo se puede leer la siguiente leyenda. Secretaría de la Defensa Nacional Bicentenario del Heroico Colegio Militar. 1823-2023. También podemos ver la SECAMO y su valor monetario de 20 pesos. A la izquierda y a la derecha se pueden ver los escudos de las diversas ramas del ejército mexicano. caballería, infantería, artillería, arma blindada y zapadores, y los servicios de policía militar e intendencia. Ficha técnica, pertenece a la familia C1 y sus medidas son, tiene un diámetro de 30 milímetros y un peso de 12.67 gramos. Su canto borde está formado por 12 lados. El centro no es de plata, aunque en esta ocasión lo parece mucho más. Realmente es de cobre en un 65%, con un 10% de níquel y un 25% de zinc. Esas monedas deberían salir a circulación en toda la república mexicana las primeras semanas de enero del año 2024. Pues sigamos al final del video. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda mexicana de 20 pesos tiene un valor. Yo soy su amigo MachineBlackWan y nos vemos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima y buenas noches.